Llega el truco con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el pego Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Que la noche sin ti duele Malamente la pose en todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Llega el risa Llega el risa Yo voy a ponerlo otro Gracias por ver el video.